Talentes del canal, me encuentro aquí con el gerente de la ESE. Gerente, un balance de los puestos de salud, ¿qué se está haciendo? Bueno, yo creo que dentro del modelo de atención que se ha venido impulsando con el apoyo de la alcaldía, en cabeza de su alcalde y nuestro secretario de salud, todo lo que estamos haciendo es que la atención primaria realmente llegue en las condiciones de calidad. Para eso se requiere una infraestructura. Tenemos en los 18 centros un mantenimiento que está prácticamente al día. Ustedes saben que las inclemencias del tiempo llevan a goteras, toda esta serie de cosas. El mismo deterioro con el tiempo. Entonces tenemos un mantenimiento que casi que se hace al día. Tenemos la infraestructura no solo física, sino tecnológica. Creo que, como lo decía el señor alcalde, gracias a la gestión de él y con la Secretaría de Salud tenemos equipos de última tecnología para lo que es un puesto de salud, como los tensiómetros, los fonendos, los pesos, todo esto que hace que haya una tecnología. Pero definitivamente lo importante es el valor humano de nuestra gente, en donde se ha demostrado que estamos recorriendo aquí, por ejemplo, que estamos en Santa Teresa, siete veredas y lo que podemos hacer es que cada vez acercamos más la atención hacia las poblaciones más necesitadas. El balance es muy positivo y lo que viene, yo tengo que ir anunciándolo, más o menos casi dos mil millones de pesos para los puestos de 24 horas, que son los que más volumen tienen en urgencias. Recreo, Porfía, Esperanza, Alto Pompeya, que va a ser una inversión con unos proyectos de la alcaldía. Y ojalá, todo como va, parece indicar que vamos a tener unidad materno infantil, San José, ya está aprobada por el Ministerio de Salud, ya está en trámites de la curaduría y creemos que en un mes, mes y medio, ya se están adjudicando las obras. Esto va a dejar, yo diría, como lo dice el señor alcalde, la salud de Villavicencio, como se merecen los villavicenses y con las últimas tecnologías. ¿Un buen balance entonces? Muy positivo. Yo creo que aquí tengo que, como se le decía, no darle gracias a Dios porque me he sentido respaldado desde todo punto de vista, la voluntad política del señor alcalde, la gestión que ha hecho toda la gente, cada uno de los trabajadores de la ESE, donde hemos incluso mejorado la facturación. Nosotros no tenemos esa rentabilidad financiera como objetivo, pero eso permite que podamos invertir en lo que nos interesa, que es la rentabilidad social, que es el beneficio de nuestros usuarios. ¿Qué le podemos decir a los usuarios de cómo es el tratamiento del personal de la ESE hacia el servicio de la salud? Yo creo que, mire, hay algo y muy interesante la pregunta. Nosotros nos guiamos mucho por lo que son las peticiones, quejas, reclamos, conocidas en el medio como PQRs, que es el sentir de la comunidad. Casi salía como tercera causa, que a veces algunos de los profesionales nuestros no tenían la atención, tal vez por distracción, por carga laboral, pero hemos trabajado mucho en eso. Primero, meter más recurso humano, entonces eso permite que las cargas laborales sean mejor. Pero estamos haciendo unos cursos porque, al fin y al cabo, todo esto es de sensibilizarnos, de trabajar. Estamos trabajando con entidades para trabajar la atención humanizada y eso lo está viendo ya la población. Lo mismo el call center lo estamos mejorando, que contesten amablemente, que no dejen en espera. Creo que estamos también dando detalle internacional a la atención humanizada. Pero no solamente a los empleados, el usuario también tiene unos deberes con nuestros edificios, construcciones de la ESE y con los mismos empleados. Yo creo que usted lo ha dicho y es muy bueno como lo resalta. No son solo los derechos que tienen los usuarios a los que nos debemos, pero también unos deberes. Y yo diría, fuera de cuidar todo esto que les estamos ofreciendo, es algo que usted ha tocado, el deber de asistir, porque tenemos todavía inasistencia. Piden citas y tenemos todavía un porcentaje importante, 100, 150 inasistencias en el mes que le están quitando la oportunidad a otros usuarios. Con la Asociación de Usuarios vamos a trabajar y creo que con su canal, que usted nos va a dar un espacio, vamos a hacer una campaña para el uso racional de los servicios. Y creo que con todo esto ganamos todos. Muchas gracias, gerente. Bueno, a ustedes y por su canal, que es la manera de comunicar las cosas bonitas que están sucediendo en la salud de Villavicencio, en la cabeza de nuestro alcalde y nuestro secretario de salud. Bueno, televidentes del canal, esto fue un informe para Chamorro Televisión.